Les recomiendo realmente hacer una constelación familiar, es una experiencia única, se puede aprender de todo y te va a ayudar a resolver muchas cosas que no pudiste resolver en un pasado y para que no se te siga presentando en un futuro. Les recomiendo mil veces y pues de verdad muchas gracias a Mayadari por su ayuda.